Vamos a trabajar mucho en temas de salud, el tema de la vivienda porque existe un grupo importante de vecinos integrando sistemas cooperativos que sueñan con su vivienda propia y los vamos a apoyar totalmente, como así también todo aquello que tiene que ver con nuestra cultura y a la vez educar a nuestra gente en la formación laboral para que los puestos que hemos logrado y los que si Dios quiere logremos sean exclusivamente para los duraznenses y en ese sentido vamos a trabajar mucho. Después el tema ambiental, tenemos que aprender a cuidar nuestro ambiente, nuestro monte nativo, nuestros arenales, ver qué cosas son compatibles entre la producción y la naturaleza para que la producción no afecte la naturaleza y en ese sentido vamos a apostar a los mejores técnicos. Usted dijo también una continuación de lo que fue ya la gestión, ya sea de Irazabal como así también de Izagar. Sí, este es el trabajo de 16 años, de 3 intendentes, 4 o 5 que han aportado lo suyo, estoy hablando también de los intendentes interinos, todos ellos dejaron lo mejor de sí, se comprometieron con la sociedad, con la gente, no solamente a través de la obra pública, sino también generando puestos de trabajo a los cuales nosotros apostamos, porque si la gente tiene trabajo, tiene vida digna y tiene inclusión social. Y a ellos le vamos a agregar la fiesta, porque un pueblo tiene que tener alegría y por eso también vamos a apostar una vez más a los diferentes eventos.